Saludos y grandes bendiciones, para todos mis hermanos y mis hermanas, del canal, Gloria a Dios por siempre. Les doy la bienvenida, a este repaso de lección, que contiene la lectura día por día, de la cartilla de la Escuela Sabática, de la lección, número 2. Vamos a orar, para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, a tu nombre sea gloria, alabanza y honor, para siempre. Gracias te damos nuestro Rey, por amarnos tanto, por sustentarnos con tu gran misericordia, por ayudarnos a crecer en la gracia de Cristo. Ahora que vamos a estudiar y repasar, tu lección, te suplicamos, que nos instruyas, con tu sabiduría. Que nos llenes del conocimiento que da vida eterna, y que nos permitas ser humildes, para comprender y practicar, tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén Señor. Sábado 3 de Octubre. La Familia. Oye hijo mío, la instrucción de un padre, y no desprecies, la dirección de tu madre. Proverbios 1.8. Como seres humanos, siempre estamos aprendiendo. De hecho, la vida misma, es una escuela. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel, habían prestado mucha atención, a la educación de la juventud. El Señor había indicado que, desde la más tierna infancia, debía enseñarse a los niños, de su bondad y grandeza. Especialmente como está revelada en la ley divina, y expuesta en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones, las lecciones de las escrituras, debían adaptarse a las mentes en desarrollo. Los padres y las madres debían instruir a sus hijos, en que la ley de Dios, es una expresión de su carácter, y que al recibir, los principios de la ley, en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente, y el alma. Gran parte de la enseñanza, era oral. Pero el joven también aprendía a leer escritos hebreos, y se abrían a su estudio, los pergaminos del Antiguo Testamento. Deseado de todas las gentes, páginas 49 y 50. Durante la mayor parte de la historia humana, por lo común, la educación se impartió, en el hogar. Especialmente durante los primeros años. ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación en la familia, y qué principio podemos extraer de ella, cualquiera sea nuestra situación familiar? El espíritu de profecía nos dice, Cristo asignaba a los niños, un valor tan elevado, que dio su vida por ellos. Tratadlos como a quienes fueron comprados por su sangre. Con paciencia y firmeza, educadlos para él. Disciplinadlos con amor y paciencia. Mientras hagáis esto, llegarán a ser para vosotros una corona de regocijo, y resplandecerán como luces en el mundo. El Hogar Cristiano, página 252. Domingo, 4 de octubre. La primera familia. No se dan muchos detalles, en realidad ningún detalle, en las primeras páginas de las escrituras, con respecto al tipo de educación familiar que se impartía en los primeros días de la historia humana. Aunque podemos asegurar que la educación tenía lugar en la misma estructura familiar en aquel entonces. El sistema de educación, establecido en el Edén, tenía por centro a la familia. Adán era hijo de Dios. Lucas 3.38. Y de su padre, recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Libro la educación, página 33. Y, aunque no sabemos exactamente lo que se enseñaba, podemos estar seguros de que se abordaban las maravillas de la creación y, después del pecado, el plan de redención. ¿Qué enseñan los siguientes textos? ¿Y por qué estos seguramente fueron parte de la educación que Adán y Eva impartieron a sus hijos? Génesis 1.2. Génesis 3.1-15. Segunda de Corintios 4.6. Lucas 10.27. Gálatas 3.11. Y Apocalipsis 22.12. Segunda de Corintios 4.6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Lucas 10.27. Aquel, respondiendo, dijo, Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Gálatas 3.11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo, por la fe vivirá. Apocalipsis 22.12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. El sistema de educación, instituido al principio del mundo, debía ser un modelo para el hombre, en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. La educación, página 20. La educación cristiana es un compromiso, con el aprendizaje de las familias y sus miembros, sobre doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización y servicio. El hogar, es donde conferimos a los miembros de la familia, el amor, y las promesas de Dios. Es donde los niños aprenden de Jesús, como su Señor, Salvador, y amigo. Y donde se ensalza la Biblia, como la palabra de Dios. La familia es donde demostramos, como es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. En Génesis 4, 1 al 4. Tanto Caín como Abel, llevan sus ofrendas al Señor. Seguramente, podemos suponer, que aprendieron el significado y la importancia de las ofrendas, como parte de su educación familiar, con respecto al plan de salvación. Por supuesto, como muestra la historia, una buena educación, no siempre conduce al tipo de resultado que esperamos. Cualquiera que sea la situación en tu hogar, ¿qué decisiones puedes tomar, para que sea un ambiente, donde se enseñe, y viva, la verdad? El espíritu de profecía nos dice, Considerad la institución familiar, como una escuela de preparación, preparatoria para la realización de los deberes religiosos. Vuestros hijos han de desempeñar una parte, en las actividades de la iglesia. Y cada facultad de la mente, cada capacidad física, ha de ser conservada, fuerte y activa, para el servicio de Cristo. Ellos han de ser enseñados en el amor de la verdad, porque es verdad. Han de ser santificados por la verdad, para que puedan soportar la gran inspección, que se realizará antes de mucho, para determinar la idoneidad de cada uno, para entrar en la escuela superior, y convertirse en miembro de la familia real. Hijo del Rey Celestial. Conducción del Niño. Página 454 y 455. Lunes 5 de Octubre. La Niñez de Jesús. Las Escrituras nos dan muy pocos detalles sobre la infancia de Jesús. Gran parte de esos años, continúan siendo, un misterio. Sin embargo, se nos ha dado una idea del carácter de sus padres terrenales, María y José. Y lo que aprendemos de ellos podría ayudarnos a explicar algo de la infancia y la educación temprana de Jesús. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes, sobre María y José? ¿Cómo nos podrían ayudar a comprender la manera en que Jesús fue educado por sus padres? Lucas 1.26 al 38 dice, El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada, hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1 46, al 55. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos, colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham, y su descendencia para siempre. Mateo 1, 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. En estos pasajes podemos percibir, que tanto María, como José, eran judíos fieles, que procuraban vivir en obediencia, a las leyes y los mandamientos de Dios. Y en efecto, cuando el Señor se acercó a ellos para decirles lo que ocurría, ellos hicieron fielmente, todo lo que se les dijo. El niño Jesús, no recibió instrucción en las escuelas, de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella, y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel, por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Deseado de todas las gentes. Páginas 50 y 51. Sin duda, sus padres fueron buenos y fieles maestros para el niño. Pero, como revela la historia de Lucas 2 41 al 50, había muchas cosas de su hijo que ellos no entendían. Porque Jesús poseía conocimiento y sabiduría divinos, que sólo el Señor le había impartido. Vuelve a leer la cita anterior de Elena de Juay. ¿Cómo abarcar con nuestra mente, lo que ella escribió aquí acerca de que Jesús aprendió, sobre las rodillas de su madre, las palabras que él mismo había pronunciado? ¿Qué nos dice esto acerca del asombroso amor de Dios? ¿Cómo debemos responder nosotros, criaturas caídas y pecadoras? Lección para el día martes, 6 de octubre. Comunicación. Concretamente, la educación en cualquier nivel es comunicación. El maestro tiene conocimiento, sabiduría, información, información, hechos y demás para transmitir al alumno. Alguien con mucho conocimiento debe tener la capacidad de comunicarlo a los demás. De lo contrario, ¿de qué sirve todo lo que se sabe? Al menos, en términos de enseñanza. No obstante, por otro lado, las buenas aptitudes docentes no consisten sólo en la capacidad de comunicarse. También es fundamental entablar una relación para todo el proceso. El verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Puede decirse de los hombres y las mujeres, y mucho más, de los jóvenes y los niños, que solamente los podemos comprender, al ponernos en contacto con ellos, por medio de la simpatía. Y necesitamos comprenderlos, para poder beneficiarlos, más eficazmente. Libro la educación. Página 212. En otras palabras, la buena enseñanza también funciona en los niveles emocional y personal. En el caso de la familia como escuela, esto es muy importante. Se debe construir una buena relación entre el alumno y el maestro. Las relaciones se entablan y se fomentan mediante la comunicación. Cuando los cristianos no se comunican con Dios, por ejemplo, mediante la lectura de la Biblia o la oración, su relación con Dios se estanca. Las familias necesitan la conducción divina para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Lee los siguientes textos. ¿Qué podemos aprender de ellos para entablar relaciones familiares o de cualquier tipo, que sean sólidas? Salmos 37 7 al 9. Proverbios 10 31 y 32. Proverbios 27 17. Efesios 4 15. Primera de Juan 3 18. Tito 3 1 y 2. Santiago 4 11. Salmos 37 7 al 9. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Proverbios 10 31 al 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 27 17. Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Efesios 4 15. Si no que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Primera de Juan 3 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, y en verdad. Tito, capítulo 3, versos 1 al 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Santiago 4 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dedicar tiempo a sembrar las semillas adecuadas de la comunicación, no sólo preparará a los miembros de la familia para una relación personal con Cristo, sino también ayudará a desarrollar relaciones interpersonales dentro de la familia. Abrirá canales de comunicación, que te alegrarás de haber formado, una vez que tus hijos lleguen a la pubertad y a la edad adulta. E incluso, si no tienes hijos, los principios que se encuentran en estos versos, funcionan para todo tipo de relaciones. Piensa también, ¿por qué no sólo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos? ¿Qué aprendiste de las situaciones en las que tu forma de decir algo arruinó el impacto de lo que dijiste, por más que hayas dicho lo correcto? El espíritu de profecía nos dice, el cristiano resplandecerá como una luz en medio de las tinieblas morales de este mundo. Será tierno de corazón y considerado con los sentimientos del prójimo. La palabra de Dios nos enseña a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y es el deber de cada cristiano ponerse bajo la disciplina de las reglas de la Biblia, para que pueda ser como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La obra que proceda de las manos de los tales durará tanto como la eternidad. No estará mezclada con los jirones del egoísmo, y no será una obra floja y descuidada. Hijos e hijas de Dios. Página 85. Miércoles 7 de octubre. El papel de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6.4. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente, a la de las piedras preciosas. Proverbios 31.10. Los padres tienen una gran responsabilidad. El padre es el jefe de la familia. Y la familia, es el semillero de la iglesia, la escuela, y la sociedad. Si el padre es débil, irresponsable, e incompetente. Entonces la familia, la iglesia, la escuela y la sociedad, sufrirán las consecuencias. Los padres deben tratar de cultivar el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5.22 y 23. Las madres también tienen, quizás, el papel más importante en toda la sociedad. Tienen una gran influencia en la formación de la personalidad de sus hijos, y en la formación del carácter y el temperamento del hogar. Los padres deben hacer todo lo posible para trabajar con las madres en la educación de sus hijos. ¿Qué pueden aprender los padres y las madres de estos textos? Efesios 5.22, 23.25 y 26. Primera de Corintios 11.3. Segunda de Corintios 6.14. Romanos 13.13 y 14. Segunda de Pedro 1.5 al 7. Filipenses 4.8. Efesios 5.22 al 23 dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Efesios 5.25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Primera de Corintios 11.3. Pero quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Segunda de Corintios 6.14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia, con la injusticia? ¿Y qué comunión, la luz con las tinieblas? Romanos 13.13 al 14. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Segunda de Pedro 1.5-7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la iglesia, con su comportamiento y su forma de ser. La relación matrimonial es una analogía o un ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia. Cuando los padres se niegan a guiar o se guían de manera tiránica, están pintando una imagen falsa de Cristo a sus propios hijos y al mundo. Dios ordena que todos los padres cristianos enseñen diligentemente a sus hijos. Ver Deuteronomio 6.7. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a amar al Señor con todo su corazón. Deben enseñar el temor del Señor, una total y amorosa devoción y sumisión a él. En Deuteronomio 6.7. A los hijos de Israel, se les dieron instrucciones específicas sobre la educación de sus hijos, con respecto a las grandes cosas que el Señor había hecho por su pueblo. Aunque ellos tenían grandes historias para contar a sus hijos, nosotros, que vivimos después de la cruz, tenemos una historia mucho mejor que contar. Cierto, por lo tanto, la enseñanza que debemos dar, es un hecho proactivo y continuo, en el que vertemos la verdad de Dios en nuestros hijos, y los preparamos, para su propia relación con Cristo. No obstante, a todos se nos ha dado el sagrado don del libre albedrío. Finalmente, cuando sean adultos, nuestros hijos tendrán que responder, por sí mismos, ante Dios. El espíritu de profecía nos dice, el padre es el sacerdote y protector del hogar. La madre es la maestra de los pequeños, desde su niñez, y la reina del hogar. Ella no debe ser descuidada. Nunca deberían serle dirigidas palabras descuidadas e indiferentes a los niños. Ella es su maestra. En pensamiento y palabra y obra, el padre ha de revelar, la religión de Cristo, para que sus hijos puedan ver claramente que él tiene conocimiento, de lo que significa ser cristiano. Matutina reflejemos a Jesús. Página 170. Jueves, 8 de octubre. No os olvidéis. Antes de que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida, Moisés les habló nuevamente, relatando la manera maravillosa en que el Señor los había guiado, y los exhortó vez tras vez, a no olvidar lo que el Señor había hecho por ellos. En muchos aspectos, Deuteronomio fue el testamento de Moisés, y, aunque se escribió hace miles de años, en una situación cultural y de vida radicalmente diferente de cualquier cosa que experimentamos hoy, esos principios también se aplican a nosotros. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué podemos aprender de este capítulo sobre los principios de la educación cristiana? ¿Qué debiera ser primordial para todo lo que enseñamos? No sólo para nuestros hijos, sino también para cualquiera que no sepa lo que nosotros sabemos, acerca de Dios, y sus grandes actos de salvación. ¿Qué advertencias encontramos en estos versículos también? Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos, que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros, para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos, que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya, de sobre la tierra. Lo esencial para todo lo que debían enseñarles a sus hijos, era la maravillosa obra de Dios entre ellos, y además, se les dio una clara advertencia, de no olvidar, todo lo que Dios había hecho por ellos. Por supuesto, si los padres deben desempeñar el papel principal, para la integración de las enseñanzas bíblicas, en las vidas de sus hijos, entonces tienen la responsabilidad, de organizarse, y de preparar su propia vida, de tal manera que tengan el conocimiento y el tiempo adecuados, para dedicarles, a sus hijos. El primer maestro del niño es la madre, en las manos de ésta se concentra en gran parte, su educación, durante el período de mayor sensibilidad, y más rápido desarrollo. La educación. Página 275. Este es el momento crucial, en que los padres deben satisfacer las necesidades de sus hijos, relacionadas con el amor y las promesas de Dios. Establecer un horario regular, para enseñar la sabiduría, y las promesas de Dios personalmente a sus hijos, tendrá un impacto positivo en su familia, para las generaciones venideras. Lee este versículo. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6.7. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué debería decirnos, sobre la importancia de mantener siempre, la realidad del Señor, no sólo delante de nuestros hijos, sino también, de nosotros mismos? El espíritu de profecía, nos dice, los padres, son los primeros maestros, de sus hijos, y mediante las lecciones que les imparten, son educados, a la par que sus hijos. Presenta a Cristo ante tus hijos constantemente, por medio de cantos a su gloria, buscándolo en oración, leyendo su palabra, para que ellos lo vean como el huésped siempre presente. Entonces lo amarán, y serán llevados a una unión tan estrecha con él, que respirarán su espíritu. Experimentarán una relación nueva, los unos con los otros en Cristo. En los lugares celestiales, página 211. Lección para el día viernes, 9 de octubre, para estudiar y meditar. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad, de la primera educación del niño, como asimismo, de la ulterior. Y por eso, ambos padres necesitan urgentemente, una preparación cuidadosa y cabal. Antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad, y de la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes, del desarrollo físico. Deberían comprender también, las leyes del desarrollo mental, y de la educación moral. Libro la educación, página 276. La cooperación debería empezar con los padres en el hogar. Comparten la responsabilidad de la educación de los niños, y deberían esforzarse constantemente, por actuar juntos. Entréguense a Dios, y pídanle ayuda, para sostenerse mutuamente. No es probable que los padres que imparten esta educación, critiquen al maestro, piensan que tanto el interés de sus hijos, como la justicia, hacia la escuela, exigen que, tanto como sea posible, apoyen y honren a aquel que comparte, su responsabilidad. Libro la educación, página 283. Les invito a orar, para terminar. Nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias eterno Dios, por amarnos tanto. Gracias por sustentar nuestra vida. Gracias Padre eterno, porque nos has hablado a través de esta lección. Nos enseñas la importancia, de asumir, el rol de maestros. Sea que seamos padres o no, todos deberíamos ser maestros, que enseñen tu palabra, que tengan paciencia con los alumnos, que muestren tu luz, a las personas, que no han recibido tu mensaje. Hay muchas personas en este mundo, que están tristes, que son maltratadas, que no son amadas, y a ellas tú nos envías para que, les enseñemos tu amor. Les enseñemos tu gran paciencia, tu gran misericordia, tu eterna justicia, y tu infinito amor. Capacítanos oh Rey del Cielo, para enseñar tu palabra, para ser maestros, que muestren en su carácter, tu amor, tu pureza, tu mansedumbre, tu humildad. Señor, también te pedimos perdón, los que somos padres o madres, porque de alguna u otra manera hemos fallado. Hemos fallado, muchas veces al ser impacientes con nuestros hijos. Algunas veces, se nos ha ido la mano, en el castigo físico. Enséñanos oh Señor, a practicar, la disciplina correcta, sin tener que recurrir a maltratar a nuestros hijos. Sin tener que recurrir a la violencia. Si hemos de castigarlos, que lo hagamos con la sabiduría del Cielo, con la disciplina que viene de tu corazón, que siempre es la mejor, porque les enseña a obedecer, y no les deja marcas en su cuerpo, ni en sus corazones. Gracias oh Señor, porque nos escuchas, porque nos perdonas. Oro por mis hermanos y hermanas que, están pasando por momentos difíciles, con alguna enfermedad, o que han perdido un ser querido, o porque tienen a un niño enfermo. Señor, bendíceles, sálvalos, sánalos si es tu santa voluntad. Y mientras pasan por ese valle de angustia, de oscuridad y de tristeza, fortalécelos con tu presencia, y que ellos sean conscientes de que tú estás con ellos. Gracias por tu gran amor, gracias por tu eterno perdón, gracias por escuchar esta oración, en el nombre de Jesús. Amén Señor. Si este mensaje te ha bendecido, te invitamos a darle me gusta, te invitamos a suscribirte al canal Gloria a Dios por siempre, y te invitamos a compartir este mensaje con tus contactos. Maranata. Gracias por ver el video.